Bueno, nosotros nos encontramos ya aquí precisamente, miren, con nuestras preciosas, aquí con nuestra familia también y con Gloria y con Junior. Hoy tenemos grandes sorpresas, hoy tenemos grandes novedades, pero bueno, Gloria, le vamos a dar ese privilegio a Gloria para que nos diga qué va a pasar el día de hoy. Pero primeramente vamos a que se saluden. ¿Cómo está, mi hijita? Bien. Bien, ¿cómo te llaman, mi amor? Fátima. Fátima, mira, un hombre. ¿Y acá? ¿Cómo te llaman? Dile tu nombre, dile tu nombre. Nisha. Vanessa. Vanesita. ¿Y aquí? Maggie. Maggie. Y esta hermosa carita que ya la conocemos, que ella siempre para feliz. ¿Cómo está, mi vida? ¿Cómo te llamas? Saidi. Saidi. No, mira aquí, a ver, ¿cómo te llaman tu nombre? Sared. Sared. Bueno, hoy vamos a estar aquí, estamos aquí justamente en este evento, un evento, bueno, en la cual Larry Hernández está involucrado en esto también. Y su esposa. Pero de esto vamos a ver, Gloria nos va a explicar más detalladamente, que, Gloria, ¿qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo puedo decir todavía, más tarde lo vamos a decir, pero es un día muy especial para la Fundación Junior, donde estas bellezas son nuestras héroes y nuestras reinas el día de hoy. La noche completa, porque ellas son las protagonistas de este gran capítulo de la vida y de la Fundación Junior. Así que no puede perderse después que vamos a decirles cuál es la gran sorpresa que tenemos para esta noche. Sorpresas que vienen hermosas, que llegan a mi corazón, tocan a las familias y a estos lindos ángeles que siempre van a estar y a Kenia Ontiveros. Kenia Ontiveros prometió un día algo y hoy lo va a cumplir. Pronto vamos a saber qué es. Ahora no se los puedo decir, al rato se los digo. Claro, bueno, eso lo tenemos ya, ese privilegio. Más adelante vamos a informarles que es el beneficio para estos niños, para estas familias que en este momento están pasando lo peor, lo peor de lo peor que podemos pasar en un hogar. Así que ellas, muy interesante lo bonito, hoy ellas logran una sonrisa, hoy están sonrientes, hoy como siempre ellas están felices. Así que, bueno, no le muevas, no le cambies, porque nosotros vamos a continuar en este reportaje. Aquí vemos a Gloria, ella siempre toda inquieta, ahí feliz. Y bueno, su gran esfuerzo, ese gran esfuerzo que hace Gloria para poder realizar, se ve fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Y antemano le doy las gracias a Gina Rodríguez de Moda 2000. Mire, me las vistió, vistió a las madres y yo estoy tan feliz de poder ver estas caritas tan lindas. Y ellas con una experiencia más, porque dentro de poco viene una alfombra, y alfombra morada, no se lo pierdan. Prontito lo vamos a estar contando, ¿eh? Así que, con todo el apoyo de todos, con todo el apoyo de la gente linda que nos está mirando y ayudando y viendo cómo pueden ayudar a la Fundación Junior, vamos a salir adelante y seguiremos siendo Todos Somos Junior. Así es, como siempre decimos, como nuestro propósito. No es dar lástima, es comunicarnos, unirnos y poder ser entre todos nosotros y ayudarnos y darnos la mano a tanta familia que tantos nosotros lo necesitamos. Miren estas carizas felices ellos, siempre disfrutando esa alegría que, caramba, nunca se les acaba. Así que, aprendamos de ellos, porque tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Bueno, nosotros vamos a continuar con el evento. Más adelante vamos a pasar todo lo que realmente el día de hoy va a suceder. Así es, así que, denos un descanso y luego seguimos. Así que, bueno, no le muevas, no le cambies. Seguimos aquí con este gran evento de, por supuesto, Junior Foundation. Y esto es hermosa con Kenia. Y, por supuesto, su esposo ya, Larry Hernández. Así que, por ahí anda él también. Qué bonito. Hoy vamos a ver esa parte humana de un gran amigo, de un gran talento, de un gran cantante. Hoy, él va a mostrar lo gran persona. La humildad, el cariño, el valor humano, la calidad humana que tiene Larry, la Kenia. Y unirse con estos niños, como me dijo Larry hace poco cuando los saludé, quiénes son las estrellas, nuestras héroes y sus familias. Así que, hoy vamos a disfrutar con todas estas bellezas que son los representantes de tantos niños que tenemos en la Fundación. Así que, miren, hoy Larry Hernández les puso su título. Ustedes son las estrellas de Larry. ¿Qué les parece? Así que, mándenle un saludo a Larry que te está viendo. Bye. Eso. Vámonos.